Konnichiwa MMMM! Demasiada gente Vamos por el medio Buenas tardes Miren los pajaritos Me da pesar que estén allá adentro Y miren chicas, así es como se ve el mercado aquí Y muy bien chicas, esta es la entrada principal del mercado Se pone así Que parece que ni creo que es el mercado de la piedra Por allá Por aquí Por aquí Pásate más Y yo de largo Y ahora Y ahora sí Estamos adentro del mercado de la piedra de Michoacán ¡Gracias! ¡Oh! Vean chicas, de verdad está súper lleno aquí, y los pasillos están muy pequeños. ¡Ay, chongos! ¡Ay, qué rico! ¿Pues, chongos? Dulces típicos, chongos, cajetas, rompope. ¡Ay, chicas, estoy en el paraíso, de veras, con tanta comida! ¡Ay, todo está súper delicioso aquí! ¡De verdad! Vean, en cada puesto hay dulce. Vean, vean, vean. ¡Ay, qué bonito! Las canastas de mimbre y de... ¡Ay, ven esta! ¡Ay, tortilleros! Estos son tortilleros. Vean las bolsitas. ¡Parecida a esa, pero macho! ¡Ay, vean esta! Para las pobres. ¿Ven? Aquí hay de todo, chicas. ¡De todo! ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto parece no terminar nunca. Vean nada más. ¡Qué de cosas hay aquí! ¡Santan en la meta! Y por aquí está la salida chicas Vamos ya directo a la salida Vean Es toda una aventura Para entrar al mercado de la piedad Michoacán Y por fin ya Ya vamos para afuera ya listas para salir Y esta es la entrada Del mercado Y como lo vieron chicas fue toda una aventura Entrar al mercado Pero vamos a seguir aquí caminando Por el centro Todavía no acabamos Fue solo un pequeño recorrido No compré nada Porque de verdad hay demasiada gente Y los pasillos son muy pequeños Como para detenerte Pero cuando venga a comprar dulces Me voy a llevar especialmente Solo a ver que dulces vamos a llevar Suscríbanse Compartan Den like Déjenme todo su amor en los comentarios con corazones de colores Yo las veo en la próxima Bye 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 Gracias por ver el video